Estamos desde el ferry para cruzar al centro de Izmir y una de las actividades más peculiares es que lanzan pan y las gaviotas lo cogen en el aire. Mira, esta es una de las plazas más famosas en Izmir y esta es la famosa torre del reloj de la época del imperio otomano. Se construyó en 1901 y parece un poco una mezquita. Y algo que me ha llamado la atención es que justo detrás hay un edificio que están demoliendo. Pero bueno, están demoliendo edificios antiguos, me decía mi host. Este debe ser el castro histórico de Izmir. Hoy es domingo pero casi todo está abierto. Aquí está. Aquí está. Mira, esto es Izmir de noche. Me recuerda a una ciudad china. Bueno, me recuerda a las ciudades chinas que más o menos tienen su tamaño, su mismo número de población. Y son bastante vivas. Mirad, os voy a enseñar un monumento a Ataturk. Uno de los muchos que ya hay a Ataturk. Pero este de aquí llama bastante la atención porque es gigante. Y está en medio de esta plaza. Esta es otra zona de Izmir. A ver, Izmir en verdad es muy grande y reúne mucho los pueblos y pequeñas ciudades que hay a su alrededor. Pero para ir al centro de Izmir he de tomar un ferry al otro lado. Así que Izmir, Izmir está a ese lado. Pero mira, esto es lo que os quería enseñar. Todavía no he conocido a nadie en Turquía que no apoye a Ataturk o que no le guste a Ataturk. Realmente yo creo que tienen muy buena opinión sobre él. Y al final dicen que lo que les ha otorgado a Ataturk es libertad. Lo que sí que he percibido es que con el nuevo Prime Minister Erdogan la mitad o más de la mitad con los que ha hablado no están contentos con la política que está ejerciendo. De hecho ya hay un par de personas con las que he hablado en Turquía que me han dicho que si Erdogan sale reelegido se plantean seriamente irse a vivir a otro país. Pero también tienen una complicación que es el tema de visados. Varias personas ya me han dicho que conseguir un visado para la zona Schengen puede ser bastante complicado. O sea, he conocido a una persona a la que se la han denegado. Tienen que demostrar que tienen los medios, billetes de ida y vuelta y mucho papeleo, ¿no? Además de pagar una cantidad importante. Así que no está fácil. No lo tienen fácil. Por poneros un claro ejemplo. Conoció a una persona que ella es profesora en un colegio público. Digamos que su sueldo actual es de unos 500 euros. Pero hace tres meses su sueldo era la mitad. Y esta subida se la han hecho para compensar toda la inflación. Porque al final los precios de la comida, del transporte público, de la gasolina, incluso del apartamento que tenía alquilado ha subido un montón. Me dijo que hace tres meses pagaba X cantidad por su piso y tres meses después se ha triplicado. Así que imaginaros que esa situación pasa en Madrid. Por una parte vale. Podéis pensar si han subido todos los precios, pero también se lo han compensado con el salario, ¿no? Pero al final, si se van a cualquier país de Europa, vale mucho menos la moneda que tienen. Están mucho más empobrecidos en cualquier país europeo. Ese supongo que es el principal problema. Mirad, esta parte es la que me recuerda a Barcelona. ¿No? Se parece un poco. Bueno, hoy estamos pedaleando unos kilómetros con la iniciativa Bike for Nature, que reúne a mujeres y les enseña a pedalear. No sé cuántas personas somos, como unas veinte o así, más o menos. Vídeo también. Sí. Y ella es la que lidera esta iniciativa. Nasli se llama. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es viernes 18 de noviembre. Me he quedado como una semana casi en Izmir, en este edificio de aquí, en casa de Janer, que es un ciclista o era ciclista profesional, y me ha dejado quedarme con él unos días. He podido trabajar, he podido visitar la ciudad y toca seguir la ruta. Tenemos hoy unos ochenta kilómetros hacia Selçuk. Ya empieza un poco tarde, son las diez y media casi. Pero bueno, con que no llueva, eso es lo importante. Ahora tengo ya casi. Relativo desde hace 17 años de desde Cundin, ya tenemos horas más datadas. Hola,ئAST me gustan. Feliz, me hizo que esté, oscone de losvos. Aquí tienes que preguntar con estos ídolos y se�� en mi masters de NIC? Gracias.